Allá, vamos a tener un poquito para la República Dominicana Esta es la llegada a la República Dominicana Santo Domingo, que lindo Comprando nuestro roncito aquí Y lo primero que hizo Norlidia fue hacer su compra en República Dominicana Todo de rojo, hasta el carrito de compra Ay, qué cosa más linda, qué cosa más preciosa, qué cosa más bella Date una vueltica para la derecha, una vueltica para la izquierda Pero qué cosa más hermosa, qué cosa más mona, Jesús Qué belleza Esto es en la República Dominicana, malecón de la avenida España Así salen las iguanas aquí Mira qué cosita más hermosa Y la chocan los carros Él la está echando, la está cuidando de los vehículos para que no salga a la avenida Tan bella Como les estaba diciendo, por aquí pasean las iguanas Se llama Paseo de la Gloria Donde pasan las iguanas caminando Como, como si nada Aquí hay un helipuerto Un helipuerto Esta es la avenida España Estoy en la República Dominicana Mi país natal para los que no saben Le mando besotes y abrazotes desde aquí Bien cálidos abrazos y besos Cuídense mucho Y nos vemos pronto por ahí Adiós 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 Ya, ya, ya. Esto aquí es cabarete de Burga Dominicana, cabarete corto plato. Río San Juan, Playa Grande Catalina, Rúa Cabrera. Río San Juan, Playa Grande. Yo tengo el orgullo de dominicano, yo tengo el orgullo de dominicano. Y por mi que ella levantó la mano, y por mi que ella levantó la mano. Se lo dedico a Francisco Solano y a Pinto en Nueva York. Óyeme, soy la luna de Enagua también. Yo tengo el orgullo de dominicano, yo tengo el orgullo de dominicano. Y por mi que ella levantó la mano, y por mi que ella levantó la mano. Llena de colores, de coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, tierra de esperanza, lari, mari, ambar. De coco fresco, de caña dulce. De gente buena, de gente buena, mi quisqueya, bella. Es una bendición, es una bendición. Llena de colores, de coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, tierra de esperanza, lari, mari, ambar. De coco fresco, de caña dulce. De gente buena, mi quisqueya, bella. Es una bendición, es una bendición. Oye. Así es que eso dice. No va a cabo.